a semana para olvidar en el IBEX 35 el selectivo español ha bajado este viernes un 1,68% hasta 8.753 puntos y se ha llevado por delante el soporte de corto plazo que tenía en 8.800 enteros en la semana más bajista del año el selectivo se ha dejado un 3,6% en las últimas cinco sesiones y este viernes los valores asociados a turismo y viajes han sido los más bajistas después de que austria haya anunciado el confinamiento total de su población debido al repunte de casos de coronavirus además alemania también se plantea imponer restricciones ante el fuerte aumento de los contagios los bancos también han tenido un mal día después de que christine lagart haya alejado de nuevo la posibilidad de una subida de tipos en la zona euro con este panorama el selectivo español vuelve a sufrir y los analistas afirman que puede protagonizar un nuevo tramo correctivo a la baja en el corto plazo además vuelve a repuntar entre los inversores la preocupación por el kobe 19